Maná, directamente desde Guadalajara, Jalisco. Ah, 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 ah. Una cara y una mar y pasa, llévasela en la cara en medio de la mar. ¡Eh, eh! Lluvia de esperanza, lluvia de corazón, lluvia de corazón, siempre ahí estaré, donde fallaré, Desde el cielo lluvia de corazón, sol que lanza, la esperanza, la esperanza y la luz. Hoy guarda lo que pase, no importa jamás, no, no, lluvia de corazón. ¡Eh, eh! ¡Bienvenidos a Tabletita en Tierra! No hay en la desilusión, no hay en la desesperación, pero todo tiene alivio, menos se lo decía Dios. Y si te vas así, yo moriré, y te amarras a tu piano, y te vas a dar de amar, y te quieres escapar, y te quieres diluir. ¡Ah, ah, 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 Lluvia al corazón, siempre estaré, no te fallaré, desde el cielo lluvia al corazón. Sol que lanza la esperanza, la esperanza y la luz, no importa lo que pase, no importa jamás, no, no, lluvia al corazón. Somos un mismo pueblo llamado América, arriba las manos, esperanza para todos, que viva América, que viva México. Lluvia al corazón. La esperanza al corazón. La esperanza al corazón. Lluvia 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 al corazón.